Vino alegre, pura llama, bien chispiador Que se enciende de un repente y quiebra la voz Y lentito se enceniza cuando el cantor Se apaga de a pedacitos como el carbón Los viernes llega Castillo, abre el taller Y su mano carpintera huele a laurel Mientras que por las vetas de un guayabil Monto ya sueña que lustra su cielo añilla Me voy, plorosita hilana Chama mi vuelvo mañana Repetando a los guayales Sube el camino Santita de dos rafales Pirute y vino La pucha, raro entrevero Dijo turbado romano Que segundo sea el primero al que se le va la mano Pero el vino es picardía Se nos cruza en el camino Y hasta que amanezca el día Cantemos viruta y vino Con sus hornadas de copla Viene Guitián Prenda fuego y haga brasas Tata por tal Que si un diablo saca chispas del diapasón Es porque anda detonadas Y posegó Si se duerme el pobrerío Barro en la piel Cambronero lo despierta con su pincel Y si pica el beto Queda flor de alelí González piensa en Bolivia Roja de ajilla Me voy Florcita hilana Llamando a mi vuelvo mañana Repechando en los vagales Sube el camino Sambita de dos rafales Viruta y vino Viruta y vino No, no, no No, 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 no